¡La maldita! ¡La maldita! ¡La maldita! ¡Rafita! ¡Sí! Y ahora vamos a escuchar ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Listo! ¡Rafita! ¡Listo! ¡A los que obedecen siempre a su mamá! ¡A los que siempre obedecen a la maestra! ¡Los niños! ¡¿Cómo están?! ¡Los niños! ¡¿Cómo están?! ¡Bien! ¡Así están! ¡Miren! ¡Así se oyen! ¡Bien! ¡Dile hola! ¡Arriba los niños! ¡Arriba los niños! ¡Sí! ¡Arriba los niños! ¡Arriba yo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Permítanme presentarme! ¡Muy bien! ¡Yo me llamo Panchito Morales para servirles! Chava. ¿Me vas a acabar aquí? ¡Un momento! ¡Ah! Bueno. Cuando yo diga, Panchito Morales para servirles, todos aplauden y gritan. Todavía no digo, ya están aplaudiendo, yo me llamo Panchito Morales para servirles. Primero que nada, un saludo de la señora Marembra. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el día del día de la niña, ¿sí o no? ¿Y saben quién les trajeron? Primero que nada, a un super payaso que soy yo. Y aparte, tenemos un concurso, super concurso. Y aparte, ¿saben qué? Les vamos a repartir regalos a todos y a todas. ¡Quiero presentarles! ¡Levanta la night! ¡Rafita! ¡Hola, Pepe! ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Es una cagada, no sé!